Cocina Europea, cocina de la nueva era, el amigo Frank, que cocina a su manera. Cocina Europea, cocina internacional, con esos hermosos relatos que dan mucha libertad. Cocina Europea Cocina Europea agostinos lo veremos, lo veremos pronto porque hablaré del tema, y aquí voy a preparar los ingredientes, los voy a dejar todos preparados, vamos a poner aquí los ingredientes, tenemos unas anejas, pero también vamos a hacer una crema anti viral, anti viral, ojo, de calabaza, mirad, no se lo tapas romeno porque hay muchas calabazas, ahora veremos, está fría el agua, está fría, fría, vamos a ver, tenemos agostinos ahí un montón, aquí tengo las anejas, el arroz, 200 gramos de arroz, no se puede echar mucho arroz porque si no, ya no sería paella, ya como va a ser un pulgar de grosor, se considera arroz, entonces hay que poner cuidadito, vamos a poner por aquí, el romero, que también lo vamos a utilizar, el romero, que también estoy mirando, a ver si se me ve bien, si se me ve la cabeza, no se me corta, muy bien, pues hemos vuelto después de hace tanto tiempo, no sé si se me escucha, bueno, claro, a ver, voy a hacer una prueba, claro, la hostia es que no tengo aquí la movida, que no tengo aquí para poner una cámara de cerca, pero bueno, bueno, iré enseñando la comida, bueno, lo primero, sobre todo la limpieza, la vaso de las manos, todo, y luego vamos a hacer la crema anti viral, la crema anti viral, vamos a sacar la paillera, la vamos a sacar de montorri, y vamos a ir, usaremos también agua, el espesor que queramos darle a la crema, si queremos más espesa, más espesa, que es como más puré, ¿no?, y luego, pues, un poco más, más líquida, así, pues, más crema, ¿no?, calabazas, además, de temporada, de temporada, ¿eh?, de temporada, y ecológicas, las tengo detrás mía, unas calabazas, bueno, que no lo compas en ningún lado, no sé que tengas huerto, o tengas un amigo, ¿no?, que tengas huerto encima, ecológico, el propio sol, ¿eh?, el propio sol, de la propia madre, tierra, huerta, sí, 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 eh, a ver, a ver, tres espectadores, un saludo a los tres espectadores, un saludo, desde Cocina Europea, Cocina Europea, vamos a sacar, bueno, sacaré el ingrediente especial, el ingrediente especial, lo sacaré luego, ¿no?, bueno, os quería, ahora os enseñaré las, mirad, todas las calabazas que tengo, y no sé, tenemos aquí el angostino, pero primero, tengo apio también, pero primero, como voy a hacer la crema, una crema antiviral, ojo, palabras mayores, palabras mayores, crema antiviral, bien, vamos a hacer la crema de calabaza, en una olla, en una olla se hace muy bien, si sería transparente, se vería perfectamente todo, bueno, vamos a sacar una olla, me había la hecha por aquí, no me veis, a ver, aquí estoy abajo, buscando, buscando, a ver, una olla, importante, para hacer la crema, con su correspondiente tapadera, ahí está, bien, os voy a enseñar ahora, las calabazas, las calabazas, lo voy a poner aquí, su tapa, una crema antiviral, o sea, ya estamos hablando, palabras mayores, a esta le he empezado a artela, como aquí está, que les pido a noticia, la caeremos con esta, mirad, las voy a poner por aquí, para que se vean, si es que me cae, claro, mientras, va a entrar a la gente, y, mira, esta que está verde, tiene que madurar, vamos a ponerla por aquí, también, las que se van poniendo más naranjas, pues, se van madurando más, ahí está otra, la rica calabaza, impresionante, aquí tengo otra, aquí tengo otra, vamos a poner por aquí, así, a ver si me deja, si me retaen, ahí, qué maravilla, y ya está, ¿quién es este? la sota de bastos, aquí está, vamos a seguir, además ya se ve la tierra, del propio huerto, todo, vamos a ponerla por aquí, qué maravilla, luego tengo esta calabaza, que está justamente atrás mía también, es la calabaza americana, la americana, americana, gigante, la americana gigante, vamos a ver, ya de paso, aprovecho, y un poco también por aquí, a ver, esta tenemos aquí, vamos a ponerla por aquí, vamos a ponerla por aquí, que se vea, y esta es más grande, esta pesa más, mirad, estas, además, para Halloween viene muy bien, y además, que te pueden aguantar todo el año, sobre todo hay un truco, un truco, que si no les quitamos, no les quitamos el gabillo este, entonces hay que cortarlas por aquí, entonces te aguanta, si le cortamos, le quitamos, sobre todo a la hora de quitarle la mata, no aguantan, pero si les dejamos el, el gabito, el gabito, cortar, desde aquí, aguantan todo daño, es un buen, es un buen producto, y se pueden hacer muchas cosas, muchas cosas, unos garbanzos, legumbre, muchas cosas, caldos, está muy bien, muy bien, voy a poner por aquí ahora, el romero, bueno, aquí tenemos el romero, vamos a ponerlo por aquí, romero, romero, bueno, de momento, fijaros lo que hay aquí, así, da alegría, la alegría a la cocina, bueno, tenemos ahí la planta de la navidad, que está ahí, que también pues, un toque de armonía, a la cocina, a la casa, un toque de vida, de chispa, de alegría, sí señor, bueno, os dejo para que se vea todo el género, un género también, de verdad que, ecológico, y que da gusto verlo, pues no es a mí, me gusta mucho, tenemos perejil, perejil, perejil viene muy bien, muy bueno, muy bueno el perejil, muy bueno, además, no solo para decorar, sino que tienen unas propiedades acojonantes, es una planta fresca, hierba, planta, aquí tenemos laurel, laurel, el laurel súper aromático también, que haríamos sin las especias, en la cocina, es que es un mundo, tenemos aquí más romero, bueno, aquí tengo un jamón, este jamón que tengo aquí, es un jamón, de la Rioja, son jamones, curados con pimentón, con pimentón, hay unos de pimentón, y hay otros que llevan ajo y pimentón, muy bueno, muy buen jamón, el de la Rioja, estaré atento a todos los comentarios, cuando los vea, pues estaré atento, vamos a ir poniendo las, esta es la que más pesa, calabaza americana, gigante, uff, esto como los vascos, estos que levantan las piedras, se las ponen aquí, y luego a dejar caer, bueno, bueno, vamos a ir poniendo por aquí, buen género, buen género, de temporada, sí, 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 vamos a ir colocando por aquí, calabazas, calabazas, tantas calabazas, tantas calabazas, pues si tantas, otra vez las vamos a cocinar, aquí en Cociente Europea, calabazas, una buena crema antiviral, la antiviral, ahí tenemos el ajo, vamos a sacar unas especias, que tenéis que tener, para poder crear esta crema, sobre todo tenéis que tener calabaza, la podéis comprar, prácticamente, vamos a empezar, vamos a empezar, vamos a empezar en la olla, vamos a echar aceite, vamos a echar un poquito de aceite, un poquito, lo que son, cuatro cucharas soperas de aceite, un chorrito, hasta cubrir la base, hasta cubrir la base despacio, sin llenarla, o sea, que el aceite se vaya estiriendo poco a poco, es una marca fija muy buena, para no pasarse, para que no queden las comidas aceitosas, entonces, vamos a echar aceite, yo tengo que hacer aceite macero en pimentón, voy a echar un poco, pimentón, pimentón, choricero, ahí estaba, y echando aceite, y cae poco, el chorro del pilar, está ahí, cae muy despacio, pero bueno, bueno, oro líquido español, eso es, en cocina, hay buenos productos, gastamos un poco más, pero merece la pena, siempre, merece la pena, ¿no? sobre todo, en un buen aceite, antioxidante, propiedades del aceite, tiene, además, tengo que decir, que bueno, que si, este aceite es más denso, por ejemplo, que el de oliva, el de oliva es más fino, a altas temperaturas, se quema más, y crea una sustancia, que se llama acrilamina, que es cancerígena, claro, este aceite es más fuerte, es más denso, es, a ver, es como, bueno, no voy a decir nada más, no voy a decir nada más, porque os voy a asustar, tampoco quiero asustar a la gente, ¿no? pero bueno, el aceite, el aceite de girasol, tiene muy buenas propiedades también, ¿eh? lo que pasa es que hay que saber usarlo, ¿no? el aceite de girasol, no se puede cantar mucho, ¿no? porque en cuanto se empieza a quemar un aceite, empieza a salir humo, entonces ya, malo, una temperatura, sin quemarlo, sin quemarlo, vamos a, el aceite de oliva aguanta más, más temperatura, porque es más denso, es más fuerte, sí señor, sí señor, sí señor, bueno, vamos a ir con la crema, con la crema anti-viral, tenemos el ajo, el ajo es la anti-viral, por esencia de la cocina, el ajo, ¿eh? evitamos así, eh, los vampiros, los, los, los que van a estar para la sangre, bueno, canela, vamos a echar aquí, hablamos de, especias, vamos a echar al aceite, al aceite, al aceite, que no se va a ver, pero le voy a echar una gama de canela, a ver si las cojo, dos granos, de enebro, de enebro, dos granos de enebro, bueno, se cayó, vamos a echar uno, y ahora aquí tengo bolas de pimienta negrada, lo que es, cinco gramos, una cucharada, una cucharada de té, nada, de pimienta negrada en boda, echamos el aceite, ahí está, seguimos, seguimos, vamos a preparar el ajo, el ajo, importante, lo vamos a adorar a la vez, y el apio, el apio, el apio, muy bueno, el depurativo, depurativo total, vamos a coger el ajo, el ajo, vamos a coger, media cabeza de ajo, media cabeza de ajo, luego esto, haremos el fincher, el jaque más de final, al final, media cabeza, vamos a ver, así, lo que son, podemos echar seis dientes, seis dientes de ajo, seis dientes de ajo, dos, cuatro, dos, cuatro, seis, uno lo guardamos para el final, con siete dientes, vamos bien, ya podemos masticar con siete dientes, ya con siete dientes en la boca, ya hacemos algo, con dos, un poco difícil, a fuego medio, a fuego medio, a fuego despacio, vamos a coger un poco de jengibre, jengibre fresco, cogemos jengibre fresco, jengibre fresco, cogemos la espada de cocina, un cuchillo, un cuchillo de cocina, ahí tengo, vamos a cortar un trozo de jengibre en láminas, el jengibre también le va a dar un toque muy guay, a la crema, a la crema, sí señor, así, por ejemplo, está muy bien, en láminas y al aceite, al aceite, ahí está, empieza a soltar la esencia, luego intentaré, intentaré enfocar, intentaré enfocar, lo tengo un poco difícil, lo tengo un poco difícil, bueno, os voy a enseñar así, no sé si se ve, desde ahí, desde aquí, bueno, ahí está todo, la cama de canela, la valla de enebro, y las bolas de pimienta, que luego más tarde, más tarde, quitaremos, quitaremos de la olla, vamos a ir ahora, voy a coger, estas ollas son de acero inoxidable, son muy buenas, entonces podemos utilizar, utensilios de cocina, metálicos, por ejemplo, por ejemplo, esto, lo puedo utilizar aquí en la olla, no tengo problema, porque no se va a regallar ni nada, porque es todo de acero inoxidable, yo creo que es una de las mejores que hay, si hablamos, sartenes con esmalte, y todo eso, esto, lenguas de gato, no se puede utilizar, lenguas de gato, podemos utilizar, madera, que tengo aquí, cosas que no regallen, el esmalte, porque si no, la fastidiamos, bueno, pero luego, vamos con la paella, claro, vamos con una crema, además la crema, podemos coger, hacer y guardar, y luego calentar, y comer, incluso para cenar, ¿no? más ligero, vamos a coger los 6 litros de ajo, que vamos a echar al aceite, junto con la canela, las bolas de pimienta, bolas de pimienta entera, sal, vamos a controlar la sal, importante, no nos vamos a pasar tampoco de sal, porque no, no interesa, ¿no? siempre la sal, además la sal, está demostrado que no es buena, ¿no? sí que, que hay que dar ese punto de sal, para que esté, para que potencie el sabor de todos, simbietes de toda la comida, pero, pues no pasarse, ¿no? porque una vez que hemos pasado, ya no hay retroceso, ¿no? con la sal, no podemos, entonces, la sal, la sal, con la sal, curamos jamones, también la sal seca, la sal seca, no os ha pasado, cuando te metes en la playa, por la sal, que se seca la piel, por lo mismo, en la cocina lo mismo, cuando usamos sal, carnes y pescaos, cuidado, cuidado, yo lo dejo ahí, lo tiro, no he dicho nada, los ajos, le vamos a quitar la piel, y los vamos a meter, junto con la canela, ahí, en el aceite, que vaya soltando, toda su esencia, su esencia, o sea, vamos a hacer una crema de calabaza, con calabaza, un trozo de apio, y, las especias, que os estoy indicando, una crema de canela, unas bolas de pimienta negra, un trozo de jengibre, en la mina, y un grano, de valla, de nebro, nada más, ahora sí, vamos a utilizar ahora mismo, cuatro dientes de ajo, es antiviral, antiviral, el ajo, el ajo, antiviral, vamos a, os he enseñado ahora, la canela también, la canela, propiedad es muy buena, la canela, y no os preocupéis, porque le va a dar un toque espectacular, espectacular, además, la calabaza como es dulce, y la canela también, tiene un dulce también, muy bueno, muy bueno, y ya veis, no lo vais a notar, no lo vais a notar, vais a notar, el toque de ajo, pero tampoco va a ser un toque de ajo, porque vosotros ahí lo podéis, porque vamos a hacer un fisher, la última jugada, en la presentación final del plato, que lo vais a ver, ahí podéis echar o no echar, eh, la receta se está echando, porque es antiviral, antiviral, de hecho, hay tratamientos, que se hacen por la mañana, con un diente de ajo en ayunas también, y limón, para limpieza, para depurar, es muy bueno, muy bueno también, eh, la vieja botica de la abuela, la antigua farmacía, la antigua, cuando no existía, cuando no existía, claro, la farmacia, que era la antigua farmacia, la cocina, la botica de la abuela, eso, eso es la cocina antigua, ¿no? La cocina del alquimista, ¿sí señor? Mirad, lo tengo donde lo quiero tener, ahí, 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 no sé si, no sé si aprecia, tú ahí, está soltando toda su esencia, luego, ojo al dato, lo vamos a quitar, vamos a coger los vinces de ajo, le vamos a definir en un golpe, un golpecito, pequeñito, que se lo podía verlo antes, vendrá, los echamos a la olla, con el ajo, con las bolas de pimienta, que voy a sueltar toda la esencia, muy bueno, vamos a mover un poco, luego tenemos que quitar todo, luego tenemos que quitar todo, luego tenemos que quitar todo en la olla, ya vais a ver, bueno, yo voy a hacer otra cosa, se vaya dorando, lo he bajado, lo he bajado, voy a hacer otra cosa, que es, aquí tengo, tengo la alubia verde, para la paella verde, para la paella verde, la alubia verde, hasta arriba y todo, ahí está, y unas habas también, unas habas también le vamos a echar, a la paella verde, paella verde, con que haces paella verde, ahora lo veremos, tenemos dos claros, interesantes hoy aquí, para toda la nube, para todo Luis, para todo la uva ahí, sí señor, sí señor, vamos a seguir, nosotros ahora enseguida, vamos a coger un trojo, lo que es un brazo, un brazo, un brazo de apio, el apio, el apio, buenísimo, mirad, apio, cogemos un brazo de apio, y ya está, y mirad, y a quitar esta zona, la primera zona, fuera, le voy a cortar, en tres minutos, y ahora le va a, ya que fría está el agua, muy fría está el agua, esto para la circulación, tanto el apio, como el agua fría, como el agua fría, viene de maravilla, sí, guau, venga, vamos a coger el apio, a ver, sí, que pinta más buena, el ajo se está volando, el ajo lo tenemos ahí, doradito, vamos a coger, vamos a sacar, vamos a sacar el ajo, junto con todas las, las especias, a un plato pequeño, un plato pequeño, aquí, este hueco, vamos a sacar todo, mirad, aquí tengo el ajo dorado, la grama de canela, y todas las bolas de pimienta, todo fuera, mirad, ahí está, si lo seguimos, ahí, esto todo fuera, lo quitamos ahora, y las bolas de pimienta, ahí está, todas las bolas de pimienta, se me cae, porque tiene agujeros, tiene agujeros, ahí lo tengo, lo quiero tener, bien, papel de cocina, papel de cocina, importante tener, 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 para, para todo, para limpiar, mirad, todo lo que se acaba, ha joderado, el jengibre, se acaba todo, ahí se ve ahí, todo esto, lo que he echado a aceite, ha solto toda la sustancia, en el aceite, toda la esencia, tanto de la canela, de la canela, como los dientes de ajo, también, que luego, más tarde, se lo echaremos a la crema, y, la valla de enebro, junto con las bolas de pimienta, que eso no ya, eso ya desecharemos, esto, de momento, lo voy a poner, a un lado, bueno, lo voy a poner por aquí, aquí, donde no me moleste, ahora, cogemos, cogemos el apio, y lo troceamos, mirar, lo que haremos el apio, y lo vamos a añadir al aceite, ya tiene un olor, el aceite, espectacular, vamos añadiendo, un brazo, lo que es un brazo de apio, ahí, luego, luego, para la crema, es normal, vamos a utilizar batidora, batidora vamos a utilizar, pero si hay que partir un poco, para que lo coja la batidora, un poco, que lo coja, no, tampoco muy grande, porque igual, te lo coge la batidora, pero tampoco, tanto falta partido muy pequeño, a ver si, venga, echamos a la olla, apio, buenísimo, buenísimo, tampoco, sin pasarse, como es muy potente el apio, tampoco lo vamos a pasar, vamos a guardar, un diente de ajo, para luego, vamos a coger un diente de ajo, para esta crema utilitar, para el fin, el final, a esta crema, de calabaza, además, las cremas, se hacen muy pronto, se hacen muy pronto, yo sé, he visto por ahí, no se puede poner a cocer, para hacer una crema, o un puré, 45 minutos, 45 minutos, 45 minutos, cociendo, todas las verduras, que pasa, que pasa, cuando cocemos, más de la cuenta, las propiedades se van, se evaporan, y se van por ahí, entonces, eso no puede ser, no puede ser, tenemos las propiedades, entonces, en 15 minutos, 15 minutos, desde que echamos la calabaza, 12, vamos a tener la crema de calabaza, el dente, perfecta, con todas las propiedades, y vitaminas, eso es lo importante, vamos a guardar, este diente de ajo, para el finisher, el final, para nuestra crema, vamos moviendo, también, las propiedades, de todo, tanto la carne, todo, todo, hay que hacerlo, todo tiene su punto, depende de lo que queramos conseguir, pero, sabemos que, las verduras, las hortalizas, si queremos conservar, todas las propiedades, queremos que, no hacerlas mucho, la calabaza, la vamos a tener, 10 minutos, 10 minutos, vamos a cortar, esto, cuidado, es muy dura, la calabaza, la calabaza ecológica, ahí va, mirad, os voy a dejar por aquí, vamos al lío, esto, también podéis coger, un chillo que corte, pero con cuidado, muy grande, ahí, vamos a poner de vuelta, que maravilla, eh, calabaza ecológica, muy bueno, vamos a coger, vamos a, ir echando la calabaza, el apio, se está volando el apio, vamos a subir un poco más, así, se va volando el apio, el apio, suelte toda su esencia, qué bueno, muy bueno, esto, vitaminas frescas, frescas, de la madre naturaleza, de la huerta, la vamos a tener, la vamos a tener aquí, en la olla, en nuestro plato, eso es, vamos a coger, vamos a ir a un lado, como tiene un poco de barro, eh, no le he quitado, no le he quitado, entonces, no me gusta un poco, sobre todo, limpieza de la cocina, eh, lo que va a entrar en la boca, al plato, hay que estar ahí, sí, vamos a coger la calabaza, mirad, esto huele de maravilla, vamos a coger, vamos a cortar, la calabaza, ahí, ya veis el color que tiene, qué maravilla, de producto, ahí, bueno, si tenemos pepitas, estas pepitas, las podemos plantar, las podemos guardar, al año que viene, y, dejamos un préstico, que vayan secándose solas, guardadas, y luego, pues, las plantamos, para, próximo año, tener calabazas, otra vez, eh, está muy bien pensado, porque luego las compramos, en viveros así, y valen pasta, valen pasta, por aquí tengo, ahí tengo el apión, el apión, lo que es un brazo de apión, sí, luego por aquí tengo, el ajo lo tengo por aquí, guardado, vamos a ir echando, la calabaza, en dados, así, guau, buenísimo, una crinita de calabaza, con el frío que está haciendo, sienta bien, le deja el estómago, muy bien, y luego hace una paella verde, luego hacemos la paella verde, ojo al dato, si nos va a ir ahí, si nos va a ir ahí, la olla, guau, la paella verde, guau, buenísimo, a cien dados. Bueno, chas, de repente, si son con dos personas, echamos un mascalado, está claro. Ahí. Vamos a ver. Un saludo para toda la teña que está ahí, detrás de la pantalla. Desde Twitch. Ahí va. Tenemos aquí los lindes ya colorados. Es lo que queremos. No me lo comía directamente así. Una maravilla, ¿eh? Aquí nos gusta comer bien. Y luego disfrutar, ¿no? Con un buen vino. Sí, señor. Y ahí, apitamos otro trozo que tenemos que echar. Y bueno, la calabaza. Lo echamos todo. Muy bien. Y esto se hace en un momento, ¿eh? Ahora, desde que he hecho la calabaza, he dicho que 10 minutos. Vamos a coger a la olla. Con el cuchillo también nos vamos a ayudar de esta manera. Muy bien. Ahí vamos. Vamos a mover. con el apio, con el trazo de apio y la calabaza. Nada más. No te falta tampoco el chalecato fregado. porque va a quedar estupendo. Vamos a subir un poco ahora la potencia, 7, ya que ha cogido un poco de... de género, la olla. Ahí. Quitamos la... la piel de la calabaza. Es muy dura. Ahí. A la basura, la piel. Y ahora, y ahora, y ahora, Vamos a poner las láminas. El cuchillo tiene que estar en aquilado. Ahí. Y ahora hay igual, ¿no? El lado. Ahí. Vamos a echarlo. Estaba mirando así, si me han escrito o hago. Ahí. Y las láminas. Bueno, y listo lo tenemos en un bolero, ¿eh? Luego, con el servidor, con los calientes del agua, añadir el agua saliente, también, otro grupo. Y utilizaremos la batidora. La batidora. Vamos a echarlo. Mezclando. Una. Más. No hay más. Ahí. Más. Ahora vamos a tener 10 minutitos, ya que hemos echado toda la calabaza, como he dicho, ya para mí suficiente, 10 minutos, vamos a saludar, nos gusta saludar, vamos a hacer un saludo, pero ahora vamos a hacer, mientras se va a durar todo esto, va cogiendo toda la esencia, ¡wow! la calabaza con el lacio con toda la esencia del aceite, echaremos muy pronto luego el ajo, los dientes de ajo, los dientes de ajo, los dientes de ajo, que no se nos olviden de echar, vamos a empezar en el saludo, a quien vamos a saludar ahora mismo, vamos a mezclar, vamos a saludar, vamos a saludar, hemos dicho que teníamos que saludar, vamos a saludar, vamos a saludar, vamos a saludar, al de las gafas de sol dentro de un habitáculo, un saludo, al de las gafas de sol dentro de un habitáculo, saludamos, echamos unas pizcas de sal, un saludo, eh, muy grande, eh, el de la habitáculo, ahí está, echamos sal, ya, desde sal ahora mismo ya, de momento nada, luego cataremos, eh, antes de emplatar, oye, pues le falta un poco, porque le echamos, oye, pues está perfecto, pues lo dejamos, oye, está cojonudo, oye, que veo la luz, que veo la luz, eh, que veo la luz, eh, que veo la luz, eh, o sea, y yo por ahí lo paso, por echarle más sal, no, ahí hay, cuidado, cuidado porque se nos puede ir el vino en cata, siempre, el vino se nos va en cata, que luego ya, se queda temblando, eh, con el culín, con el culín, ahí, bueno, voy a enseñar un poco la pena, la pena que no tengo cámara, mirad, ahí, no tengo cámara, no, para enfocar, pero ya, mirad, eh, esto, una crema más sana que esto, no, vamos a coger ahora, los dientes de ajo, los dientes de ajo, que hemos dorado, ajo dorado, ajo dorado, tenemos aquí, y añadimos a la olla, del gas, va, que bueno, esto le va a dar un toque, la antigüedad, pero luego, esto te han vivido al gastar al finisher, en el jaque mate, la última jugada de aljadrez, le ha mostrado un poco de jengibre, ojo al dato, jengibre, que lo hemos quitado, eh, también el jengibre, se puede hacer muchas cosas, la cocina es extensa, interminable, un abanico de posibilidades enormes, tampoco hace falta, tampoco hace falta, mucha, mucha historia para hacer un plato, sobre todo que esté bueno, que, o sea, tú puedes dejar un plato muy bonito, muy bonito, pero es que, sí, sí, a la vista está muy bonito, pero luego está bueno, entonces, también, que esté bien presentado, es que todo es presentación, y luego que esté bueno, claro, yo creo que, que ahí, vamos a echar los dientes de ajo dorado, son seis, como todo, esto es sensible, la canela, aquí se queda la valla de negro junto con, con las bodas de pimienta, y ahí, ahí está, esto está para estuparse los dedos, limpiamos, 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 como podamos, vamos trabajando, vamos limpiando, importante, importante, ahora, es el momento, es el momento, es el momento, de echarle agua a poder, y echarle agua, vamos a ver, ahí, ahí, vamos a echarle agua, agua, yo tengo aquí un hervidor, venga, el chorro del tirán, el chorro del tirán, ahí, luego, pues no asusté, yo ahí lo voy a dejar, va a estar un poquito así, con el agua, vamos a mezclar aquí en todo, los ingredientes, ahí, vamos a, ahora, le vamos a poner la tapadera, la tapadera, y, queda el finish, el finish es el final, en el final, que lo vais a ver ahora mismo, el primer, el primer emplate, y todo, y, claro, tenemos que sacar la batidora, la batidora, así, va, eso es, limpiar un poco siempre, ahí está, voy a preparar la batidora, y esto ya está hecho, esto no, no hay que espinarse mucho más, ya veis, que pronto se hace una crema de calabaza, antiviral, antiviral, ojo al dato, bueno, 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 y luego vamos a ir, con la paella, la paella verde, la paella verde, bueno, aquí tengo la, la calavera, que se va a mirar, os va a mirar, durante el programa, yo voy aquí en cocina, en cocina europea, para quiz, para toda la, la plataforma de quiz, ¿no?, y si se comparte, pues mejor, compartir, compartir, escribir, compartir, escribir, me gustan las frases, que giren, vamos a poner, vamos a poner, el brazo, el brazo, el brazo de la batidora, mira, 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 como está ya, la olla, eso está, eso está ya todo, liado, liado, y ahora, ¿qué nos queda?, batir, vamos a batir, directamente, como está, sin contemplación, sin más contemplaciones, no hace falta, tampoco ya, ya está, ya está, al dente, al dente, es importantísimo, queda al dente, y nuestra crema, la tenemos, la tenemos ahí, aquella, al dente, con todas las propiedades, apartamos, y batimos, la vamos a batir, con mucho cuidado, porque eso está calentito, y hacemos nuestra crema antiviral, con los limites de ajo dorados, bueno, 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 vamos a ver la luz, vamos a estar en el Olimpo, en el Olimpo, con los míos, y vamos a estar, increíble, si la queremos más líquida, echamos un poquito más de agua, y si la queremos un poquito más espesita, pues, tampoco, sin pasarse, ¿eh? ¿yo? medio kilo de calabaza, con un kilo de calabaza, medio litro de agua, incluso, eso como vosotros queráis, la textura, la textura, la vais, la tarotáis, ¿eh? joder, que tiento, yo por ejemplo, quiero echar un poquito más de agua, que me voy a echar ahora, desde el hilo, un topecito de agua, ahí, 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 un poquito más líquida, más crema, como tan puré, una pasada, ¿eh? ya lo tenemos, ¿eh? si me llega hasta aquí, una crema en condiciones, es una crema de calabaza, ecológica, actividad, mucho sabor, 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 para disfrutar, y seguir, una buena opción es, la ponemos así, y lo batimos, con la pequeña, esto es lo que no sirve, en los cortes, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver la luz, vamos a ver la luz, para que lo probamos, ya está, cojonudo, vamos a coger, y desmontamos el chiringuito, desmontamos el chiringuito, el chiringuito, bueno, 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 ahí, hínchate, hínchate de olores, guau, que bien huele, que bien huele, guau, esto, ya estamos, yo estoy tratando saliva, voy a catar, voy a catar, directamente, ahora voy a catar un poco, y voy a hacer un pequeño emplate, para que se vea, de cómo lo voy a presentar, directamente, a ver, aquí lo tengo, aquí se puede ver, se ve, se ve, es que va a parar, que te ha dado esto, ahí, bueno, bueno, ahora como voy a emplatar, voy a acercar el plato, primero voy a catar, voy a catar, no se puede presentar, no se puede emplatar, sino pruebas, hay que probar, lo que he dicho, el punto de sal, todo, hay que probar, la cuchara limpia, vamos a ver, ojo, que maravilla, vamos a ver, vamos a ver, hay que soplar, que está caliente, guau, se nota, se nota el ajo, se nota el ajo, antivirante, crema antivirante, caliente, esto, te resucita, tío, esto, es que esto, guau, muy bueno, muy bueno, tenemos aquí el diente, el diente del ajo, que hemos guardado, un diente del ajo, o sea, en total, la receta lleva, siete dientes de ajo, seis dientes, más uno, que vamos a echar en crudo, en crudo ya para, para potenciar ahí, el toque de ajo, el toque antiviral, antiviral, en una crema, así, en una crema, vamos a disfrutarla, vamos a disfrutarla como lo grande, sí señor, vamos a hacer un emplate, un emplate, aquí, este poco, un cazo, y vais a ver lo que voy a hacer, engratar, y esto, ya he visto, que se hace muy rápido, es todo más rápido, luego vamos a ir con la paella, joder, que bueno, ahí está, ahí, bueno, tenemos aquí la crema, la crema la tenemos aquí, vamos a coger, vamos a coger el diente del ajo, y un rallador, un rallador fino, y vamos a rallar un poco, medio diente del ajo, por ejemplo, en la crema antiviral, lo si os voy a echarle un diente, vamos a echarle el diente, ahí está, el diente, ahí está, el diente del ajo, si hay gente que no esto, con medio diente del ajo, también, pero para el centro que hay, si es antiviral, hay gente que, que le encanta el ajo, y hay otra gente que lo odia, entonces, si hoy ves el ajo, no puedes, no puedes, no puedes, no puedes, vamos a echar, un golpe de pimienta negra, dentro del emplate, pimienta negra, la pimienta negra que va a hacer, va, vamos a echarle, que nos ayude a absorber, todas las propiedades, de esta receta, de esta crema antiviral de calabaza, la pimienta ayuda, a absorber todas las vitaminas, de la calabaza, del ajo, todo, 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 mucha pimienta negra, molida, y, el finisher está aquí, esto, esto se sirve así, bueno, lo voy a acercar ahora directamente, para que lo veáis, bueno, luego lo pondré, por ahí, crema antiviral, de calabaza, hay el toque de pimienta, pimienta negra, un toque así, recién molida, y ahí tenemos, ya se ve, ya se ve, la pinta, la pinta espectacular, vale, lo voy a poner, lo voy a poner por aquí, lo voy a poner por aquí, así un poco alejado, vamos a ir, vamos a ir ahora, tengo que apagar la goña, porque vamos a ir con la paella, la paella, la paella, la paella verde, paella verde, que como es una paella verde, no, con pintura, quitadruz, no se hace una paella verde, eh, productos naturales, entonces, la paella verde, de langostillo, vamos a hacer una paella verde, que como vamos a hacer la paella verde, lo vais a ver ahora, la paella tardará más, tenemos un arroz ecológico, bioecológico, bueno, 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 vamos a tapar la olla, y lo voy a apartar hacia el otro lado, voy a decir dos cosas, pensar, pensar, en la paella, la paellera, voy a poner por aquí la olla, que bueno, que bueno, tenemos aquí crema, por ejemplo, crema de calabaza, pues para repetir, para la cena, no sé si se vea, se aprecia bien, bueno, voy a tapar, y la voy a apartar, ya hemos hecho el primer plato, luego, pondremos, en, en el finisher, el final, ya habéis visto, con un diente de ajo, por reacción, y un golpe de pimienta negra, recién molida, recién molida, pensar, opinar, decir, comentar, compartir, como, este, cocinero, va a hacer, la paella verde, una paella verde, cómodo hacer, que le va a echar, pintura, le va a echar, le va a echar, colorante, ahí, ahí, ahí lo dejo, pensar, aquí está, y yo, bueno, el fuego que tengo que tener, es un fuego, que abarque todo, toda la base, no tengo, base, tengo tres fuegos, pero no abarcan toda la base, de la paellera, y, se me va a complicar un poco ahí, la historia, la cosa, vamos a, limpieza fundamental, fundamental en cocina, eh, ahí tengo, voy a cambiar, voy a limpiar, paella verde, paella verde, vamos a utilizar, una especia, que no se conoce mucho, ya lleva tiempo en el mercado, hablamos de la, de la espirulina, la espirulina, vamos a hacer la paella verde, la alga de la espirulina, distintas propiedades, dicen que es el alimento de los astronautas, eh, cuando van allá, espirulina, al canto, y que mejor, que mejor, que mejor, que tener un aceite, que tengo un aceite, hecho, de espirulina, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, os voy a enseñar, la calavera, os está mirando, la calavera, os he dicho antes, de la espirulina, que voy a usar luego, el apio, no, no, a ver, lo voy a dejar ahí, de momento, aquí tengo, un aceite de oliva milgen extra, de espirulina, espirulina, mirad, vamos a echar, primero, aceite, a la paellera, sin pasarnos, un poquito, luego si nos pide más, bien, ahí está, aceite, 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 aceite verde, con espirulina, cojonudo, además tengo por ahí, por YouTube, en Cocina Europea, tengo aceites, 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 materados, aceites aromáticos, son muy interesantes, interesantes, para dar sabor a tus comidas, color, sabor, flipar un poco, disfrutar, sobre todo, la gente cuando va a comer a sitios, lo que va es a disfrutar, no va a probar cosas que no hacen en su casa, y eso, también, no, eso yo, yo también, me incluyo en el pack, y también hago lo mismo, tenemos, 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 vamos a sacar, tenemos aquí, vamos a sacar la espirulina, espirulina, esto es espirulina, la voy a poner aquí en un cuenco, pequeño, vamos a utilizar, vamos a hacer nuestra paella verde, paella verde, espirulina, vamos a ir al lío, vamos a encender un poco el fuego, ahí, despacito, una combinación perfecta, una combinación perfecta es, tenemos aquí, lo tengo por todos lados, vamos a hacer un agregueso, esto que es, romero, romero, súper bueno, antioxidante también, acojonate, porque si es verdad, vamos a ver, vamos a ver, vamos a echar aquí, espirulina, vamos a echar, vamos a echar 10 gramos, dos cucharaditas, 10 gramos, 5, y 5 o 10, así, medias, tampoco, ya has echado medias, aquí la tengo, bueno, ahora voy para allá, SLA, espirulina, buenísimo, 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 tenemos ahí, tenemos ahí la judía verde, con, con la judía grande, la lulla verde, con, bueno, llaman la grafón también, por ahí, si es verdad, vamos a ver ahí, a ver si se ve, mirad, esto es espirulina, de aquí vamos a hacer la paella verde, eh, ahí está, eh, bueno, la, 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 la comida de los espirulinas, con esto, esto se lo llevan ahí, eh, cuando se montan en el cohete, ya se lo llevan, vamos a coger el romero, el romero, da mucho sabor, vamos a echar una grama de romero, vamos a echar dos gramas de romero, esto, y ahí está, dos gramas de romero, al aceite, de espirulina, vamos a cogerlo, vamos a pagar el romero por aquí, lo ponemos por aquí, y te vas a soltar una esencia con el aceite, el, el, el romero, vamos a prepararlo, vamos a preparar, tenemos por aquí, creo que, creo, creo que es el que no, a ver, a ver, que me sitúe, tenemos aquí, la judía verde, poniendo el razón, ahí, bueno, vamos a coger un diente de ajo, un diente, un diente de ajo, con un diente de ajo, ya, ni lo vamos a notar, no lo vamos a notar, no se va a notar, un diente de ajo, aquí, un diente de ajo de pita, que suelte toda la esencia, así, para esto vamos a coger, vamos a, vamos a saludar también, porque nos gusta saludar aquí, tenemos aquí, ah, tenemos aquí las almejas, ya decía yo, que todo el día, todo, todo, todo el material, las almejas, vamos a coger, vamos a saludar, un saludo, a Johnny el Pintas, vamos a coger las pinzas, y, madre mía, fíjate si es natural, un caracol, un caracol en el romero, ya, fíjate, fíjate si es natural, eh, yo lo cojo en el campo, del campo, buenísimo, ahí, el fuego bajo, vamos a tener, vamos a coger el diente de ajo, vamos a picar, esto es un caracol, hay gente que le gusta, a mí los caracoles no me hacen gracia, entonces, pues lo que no me gusta, pues no lo cocino, lo que no me hace gracia, no, pero, yo sé que, hay mucha gente fanática de los caracoles, tanto de mar, como de, de campo, no, oye, que ha llovido, ha escampado, vamos a por caracoles, a por caracoles, está muy bien, muy bien, bueno, sobre todo, pues, está bien, ir, no, aunque no te gusten más, le das un pasero, además, que es un producto caro, eh, el caracol es caro, eh, también, eh, lo que, sobre todo, cuando es un producto que escasea, es caro, es caro, vamos a dejar que, el romero suelde la esencia en el aceite, poco a poco, tenemos aquí el, el langostino, el langostino, vamos a tener que ir dándole, dándole prioridad también, porque lo vamos a, vamos a coger el langostino, no vamos a hacer un caldo, vamos a echarle agua directamente, aquí tenemos 200 gramos de arroz, es un arroz, ecológico, ahí está, arroz ecológico, para la paella, tenemos azafrán, 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 cuando hacemos una paella de 4, nos vamos a quedar con las ganas de más, porque está tan bueno que queremos más, es así, es así, ahí, entonces vamos a, vamos a seleccionar, unos langostinos, para decorar la paella, por ejemplo, 12, vamos a seleccionar 12, uno, los que mejor estén, los que estén más rotos, lo que sea, los más bonitos, dos, te decimos 12, vamos a limpiar un poquito así, tres, ahí son todos iguales, cuatro, ahí está, los más grandes, cinco, le enseñamos 12, para decorar la paella, seis, un poco, siete, ocho, nueve, un poco los bigotes, diez, once, y doce, ahí tenemos, 12 langostinos, este es más pequeño, pero bueno, no pasa nada, ahí, ahí, lo primero que hay que echar, toda, toda la sustancia, toda la esencia, sí señor, saludo a las capas de sol, a las capas de sol, a yo ni de pinzas, de las capas de sol, todo se lo tenemos más tarde, mirad como va, pilar, ahí como va, eh, jugándose esta, jugándose toda la esencia, en el aceite, esto da mucho sabor, mucho sabor, sí señor, vamos a limpiar, los langostinos, vamos a dejarlo de aquí, ahí, creo que, este no lo he contado, o sí, bueno, es igual, a ver, dos, cuatro, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, tenemos aquí los doce, en un lado, estos, vamos a ir limpiándonos un poco, los bigotes, que quedan pegados, que tengan un poco de, paella verde, paella verde, langostinos, sin muchas, sin muchas historias, tenemos cincuenta gramos de, de judía verde, dos a menos, un puñadito, un puñadito, y también de garrafón, ¿no? De habas, unas habas, unas habas, creo que son habas, son habas, unas habas, el garrafón auténtico, tampoco es que sea, pero, nos vale, nos vale, de sobra, ahí, ahí, es importante limpiar todo, porque todo de suelta, ves, luego no lo encontramos, en el arroz ni nada, ahí, esto, limpiamos, limpiamos, qué maravilla, qué maravilla, bueno, me he quitado el arromero, que te equipas, muy bueno, ahí, vamos a, vamos a quitar el arromero ahora, con las pinzas, quitamos el arromero, vamos a coger ahora, vamos a soltar toda la esencia de los langostinos, del langostino, en el aceite, vamos a coger la esencia de los langostinos, vamos a coger las cabezas, y las pilas del aceite, ahí está, que nos hemos separado, los dos se los tenemos aquí igualdados, reservamos, eso es, todo le va a mucho sabor, al aceite, sobre todo el aceite se está cortando con el romero, eso es, muy bueno, muy bueno, podemos bajar un poco, está muy fuerte, vamos a bajar un poco, ahí, wow, huele de maravilla, ahí vamos, y los vamos pelando, al aceite, que luego los quitaremos, luego quitaremos las cáscaras, y la cabeza, estamos ahí, reservamos 12, en cero, los 12 enteros están en el que se robaba, yo creo que tengo más, tengo más, a ver cuántos tengo, tengo 12, 13, 14, 15, y 8, y 7, y 7, y 7, y 8, y 8, y 8, y 9, 11, y 12, y 13, ¿no?, bueno, vamos así, ahí, y que vaya dorando en el aceite, vaya dorando, nos quedamos, Guardamos esto Ahí ¿Ves? ¡Qué bueno! ¡Cómo huele! Huele Huele de maravilla Esto ya Es otro cantar Es otro cantar La cabeza de la costilla tiene mucho sabor Mucho sabor Que dole bien, que dole bien Que suelte toda la esencia en el aceite Que es lo que Se va a enfrentar luego al arroz Y va a quedar Excelentísimo Excelentísimo Muy bueno Pinchamos la cabeza a la este también Todas La esencia Y que sepa, que sepa Que si es una paella del agostino Paella verde Que sea verde y que sepa el agostino Si no, si no sabe el agostino Si sabe el agostino A joliflor o apio Pues ya no Con mucho la cocina que tenga No De que saber a lo que es Ahí Por ejemplo, la crema antiviral O sea, que sabe Ajo, antiviral Antiviral de la cocina Claro 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 Ahí Eso es de toda la esencia Todos los que sobran Doce para Para decorar Reservamos Y luego lo demás Ahí está ¿No? Guau Esto Buenísimo Buenísimo Les vamos a tragar saliva Desde las pantallas De la tarde Desde vuestras casas Estáis tragando saliva Lo sé que sí Y yo también Estoy con el ayuno intermitente El ayuno intermitente Está bueno en el Mola Eso es de no comer Cuando te levantas Hace un ayuno Y luego puedes Comer tan poco sin pasarse Pero Dile que es bueno Tener el cuerpo En ayunas ¿No? Eso es Ahí bueno Dice tantas cosas Ahí está Vamos ahí al lío A ver Vamos a comer ahora Tengo ya todos No sé si se te va de aquí Bueno, da igual Ahí que suelte toda la esencia De las cabezas De los apóstoles Y las pieles Que luego quitaremos 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 Vamos ahí Al lío Voy a coger una Voy a coger A ver si lo tengo Una paleta Esta Para la mailla Vamos a mezclar Vamos a ir creciendo Guau Qué maravilla Que suelte las cabezas De los gambones Todo Las cáscaras Todo No tiramos nada Luego ya Una vez que suelte todo En la frente Que suelte ya Que retiraremos ¿No? Que retiraremos Pero de momento Que suelte Que suelte Vamos a ir limpiando Importante Que suelte todo aceite Vamos a subir un poco Ahí Vamos con la limpieza Luego esto Lo Lo apartaremos Lo quitaremos Las cáscaras Una vez que suelte toda la esencia En el aceite Es importante Eso Crear mucho sabor ¿No? Mucho sabor En la receta de hoy Que sepa el angostino No No que sepa Sí señor Lo dejamos ahí Que se vaya dolando Que suelte Incluso podemos Escachar las cabezas Ahí No tenemos Aquí como no hay esmalte El esmalte Ya que habéis Que las talleras ¿Eh? Todos están De acero Tranquilamente Eso es En una sartén Con el esmalte Por ejemplo Pues ahí ya La cosa cambia Almejas Un puñado de almejas Nada Doce almejas Nada Tampoco Recetas económicas También tampoco Podemos coger Y el angostino El angostino Ya sabéis que Que no es caro ¿No? No es caro Además Podemos comprar También Pues vamos con pelado ¿No? También Pues también Oye Recursos económicos Hay que pensar en todo Bueno Mientras se va dolando Solo con las cástaras ¿Ve? Con las cástaras Las cabezas Cabzo Periós Que se trata Un poco Ahí está Y ahora lo que voy a hacer Es que lo voy a sacar Lo voy a sacar Y lo voy a Lo voy a quitar Lo voy a quitar A ver Vamos a sacar Yo lo tengo listo Podré Podré Hacerlo Vamos a A un plato Da igual Esto es para Para quitar Ponemos aquí Más cerca Si cabe Aquí Acuramos bien El aceite Todo Ahí Ahí que suelte el aceite El aceite es lo que me importa A mí Toda la esencia Que tiene El angostino Importante ¿No? Luego Claro En las paellas ¿Qué queda? Queda una costra Que se llama Su carrera Que una costra Que cuando tú Apartas Se ve la costra ¿No quemado? ¿Quemado o no? Costra ¿Eh? Que es diferente Es muy diferente Es muy diferente Es muy diferente Ahí Ahí me ha salido Que a tal vez De golpe ¿Eh? Y eso que Que estoy en Navarra ¿Sí señor? Vamos a ir Quitamos todo ¿Eh? Todas las pilas Todo Vamos ahora Ponemos ahí La paellera Y vamos ahora A echar El angostino El angostino Lo vamos a dorar Vamos a dorar el angostino Con un toquecito de pimienta Vamos a dar un poco más de falla De fuerza Ahí Ahí Al seis Ya ha soltado todo De extracto Toda la esencia De las cabezas ¿Eh? Todos tengo pelados Aquí Se pueden ver Y vamos a Adorarlos ¿No? Cara y cara Vamos a saludar Al 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 Bueno Vamos a colocar Ahí El angostino El angostino Además El angostino ¿Qué pasa? Es un plato de navidad ¿No? Que ahora en navidad Sobre todo los españoles Aquí El angostino No puede faltar ¿Eh? Siempre en el angostino Te encuentras el plato De angostino En la leche En navidad No es que buena Y la verdad Que siempre Siempre Aquí es súper típico ¿Eh? Bueno Es cierto Que hoy en día Después de comer todo el año Igualmente Pues sería más caro O no se comía todo el año ¿No? Era especial ¿No? Pero ya Hacer una paella De las postures también ¿Eh? Los amantes del arroz Un arroz también De calidad Que tenemos aquí Vamos a disfrutar Como niños Vamos a estar Como pimienta En una cara En una cara Un top Un top Una orilla De pimienta Un poco Un golpe Ahí Dejamos dorado Pimienta negra Y un poquito Un poquito Un toque Un toque Un toque Solo un toque En una cara Vamos a saludar Lo gusta saludar Mucho Sobre todo ¿Ves? Cuando estoy grabando Vamos a saludar A las de las mapas de sol Dentro de un habitáculo Saludamos Sol muy grande Con el mostacho Incluido Y un par de pistas de sal Ahí Buenísimo Buenísimo Disfrutando De la gastronomía aquí En cocina europea Ahí Vamos limpiando Esto pues Un minuto Por cada cara Vamos Dándole Vamos A la vuelta Fuera Venga Al sitio Vamos a ir a todo De la vuelta De marquen Marquen Y lo vamos a sacar Esto luego Para ir En la decoración De la De la paella Que bueno Que bueno La cocina Ahí está Dejamos ahí Nos tocamos ya Ya hemos hecho El toque Que sale El toque Del habitáculo El toque Del habitáculo Claro Vamos a pasar Un plato Para reservar Luego Para ponernos Encima De la De la Paella Lo pasaremos Aquí Hay que Un minuto Por cada cara Un minuto Hay que pasarse Si no Que pasa Que se nos va Se nos va El vino A ultratar Se me ha puesto El seguro Hay que se nos va A mi no En cacar Cuidado Bueno Vamos a sacar Con la ayuda De Johnny Tintas Sacar ahora El langostino dorado Marcado Por cada cara Un minuto Por cada cara Sacamos Esto es lo que vamos A decorar Nuestra paella Ahí está Vamos a echar la jubia verde Y el garrafo Y el agua Ahí está Esto reservamos Para más tarde Desplamos Ya tiene toda la esencia Del langostino Que bueno Desplamos bien Todo lo que está dejando Todo lo que ha soltado El aceite O la haba Y la jubia verde Vamos a Voy a intentar Enfocaros Para que se vea Además El romero Lo romero Cuando tenemos aquí La deja La deja La echaremos La echaremos Vamos a ir limpiando Un poco por aquí A ver Ah El diente de abajo Vamos a echar el diente de abajo El diente de abajo Que está picado aquí Cambio Vamos a añadir ahora Ahí Junto con la haba Y la jubia verde Bien Vamos a dejar cocinar un poquito Mientras tanto Bueno Ya vamos a coger Lo voy a poner aquí Esto más tarde Los que he pelado Se quedan ahí Vamos a limpiar un poco Ahí La tabla La tabla de cortar Importantísimo Una buena tabla No puede faltar En cocina ¿Eh? Ahí Esto De momento ya No me va a hacer falta De momento ¿Eh? De momento Luego Veamos Vamos a limpiar Ahí Bueno Esto que se vaya Enfrentando los sabores Todo De la judía verde Que pinta más bien De aquí Desde cualquier punto Que estéis No vamos a acercar A ir a Valencia Valencia Pero de verdad Pero de verdad Pero no Es que yo sé Que mucha gente Ha ido a Valencia Y no ha comido La mejor playa del mundo ¿Eh? Igual te vas a Bilbao Y aquí te la comes O sea que muchas veces No tiene nada que ver No tiene nada que ver Vamos a ir Eso que se vaya dorando Un poquito Vamos a dejar Tres minutos Voy a ir quitando cosas Por aquí Que no voy a utilizar El ajo Con miente de ajo Suficiente Es que ni se va a notar Bueno Ahí tenemos Ahí tenemos Lo que es Con la judía verde Que es un puñadito De judía verde Con las habas Ya está soltado Toda la esencia El aceite El aceite con romero Un aceite que tenemos aquí De espirulina ¿Eh? Ojo al dato Este aceite que tenemos aquí El de la calavera Que se ve ahí De espirulina ¿Eh? Macerán de espirulina La espirulina la tenemos aquí Mirad la espirulina Esta Esto que tenemos aquí Es espirulina Ahí está Bueno Luego tenemos aquí Las almejas ¿Eh? Les hemos quitado la sal Que luego echaremos más tarde Junto con un arroz Un arroz Un arroz Ecológico Que está ahí El arroz ecológico 200 gramos Para cuatro pesas Una fina capa Una fina capa Para conseguir una paella De verdad De verdad De la buena Bueno Tenemos ahí El azafrán El azafrán Que está ahí Lo podéis ver Junto con un arroz Mirad el color del arroz ¿Eh? ¿Eh? Que hay alguno Que es de color verde Que está ahí Que es Este es ecológico Ecológico Y luego la calavera La calavera Que está ahí Aceite Aceite de Oro líquido De espirulina Y bueno Esto los tenemos ya Mira Esto los he guardado Lo que están pelados ahí Para hacerlos enseguida Y esto está reservado Y esto está reservado Luego ya están dorados Minuto por cada cara Con un golpe de pimienta Solo en una cara ¿Eh? Y un golpe de sal Ya están ahí Y mirad ¿Cómo va? La paella de langostinos Paella verde Paella verde De langostinos Ahí está Ahí está ¿No? Vamos a ver Sí Bueno Parece que se ve Que lo he dejado bien ¿No? Parece que lo he dejado bien Ahí ya Vamos a mover Vamos a hacerlo todo bien Esto Huele De maravilla Y así que es tocando Lo que viene tocando Muy bueno Guau He cogido ahí un dorado Vamos a poner por los bordes Vamos a hacer las alejas Aquí en el centro Las alejas Un puño de alejas 50 gramos Ahí están Las alejas Ahí Quedando Buenísimo Nos quitamos cosas del sitio Ahí Eso es Tenemos aquí A ver si hay alguien por ahí Pues nada Muchas gracias Por todo este sitio El programa Agradecido Aquí Desde cocina europea Luego Tenemos aquí el arroz 200 gramos Ahí las almejas Las almejas Eso es Y ahora Vamos a echar aquí Los langostinos Helados Eso es Vamos a saludar Solo le vamos a echar sal Al langostino Gafas de sol Te tengo una viticulo Un saludo Te vas a saludar Un saludo grande Que las gafas de sol Te tengo una viticulo Voy a echar al langostino Un poquito de sal Ahí Langostino Un saludo muy grande Bien Bien La espinulina Está ahí Esperando Agua No puede faltar Te digo El hervidor El hervidor es súper importante Y lo vamos a poner Para hacer el ruido Pero lo vamos a poner Ahí Y Fire Fuego Del de verdad Voy a enfocar Venga Se me ha ponido el hervidor Talla de mono Cirulina 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 Paella verde De las cocinas Para disfrutar Con Crema antiviral De calabaza Desde Cocina Europea Chez Brandbasket Para toda la nube Si señor La calavera De la manera Que se vea Que se está mirando Ahí está Mirad Mirad Bueno Como se va haciendo la paella Ahí tengo el hervidor Funcionando Habría que limpiar ahí Sí Tengo que limpiar ahí No lo he visto Vamos trabajando Vamos limpiando ahí Y mirad Solo lo que tenemos Con solo eso Una paella Una paella De Paella verde De langostinos Que vamos a ir a Olimpo Con los dioses Con los mismos dioses Vamos a estar ahí con ellos Vamos a ver ahí Vamos a estar en la mar Con los langostinos ahí Y luego Mirad Estos los tenemos ya sellados Yo ya lo he dicho Y mirad Ahora vamos a ir a mezclarlo Un poco A darle vueltas Vamos a Bueno Aceite de espirulina Que está ahí junto Con la planta de Navidad Y nuestro amigo ginseng Ese es el ginseng Ese es el ginseng Que está ahí Que no da mucho por culo Para estar grabando en cocina Mirad que bonito el perro Además este perro Fue perro cocinero Ayudante de cocina Tenemos ahí Arroz El arroz integral Que está ahí Bio Bio Vamos a ver Vamos a ir desde abajo Que maravilla Que maravilla Dicen no Como una postra Todo lo que he cortado He cortado toda la agencia De todos los Joder Que bueno Estamos bien Como ingredientes Para disfrutar De lo bueno Y ya A mí me gusta disfrutar comiéndola Yo no sé vosotros Pero a mí me encanta Sí Limpieza sobre todo fundamental Ahí Lo pasamos Le pasamos el Mr. Proper Ahí está Y Ahora que vamos a echar Vamos a usar azafrán 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 De verdad No de mentira De verdad Azafrán Vamos a coger una mixta de azafrán Vamos a echar por encima Un poquito Ahí Míxta de azafrán Ahí Dale un poquito Esto de agua al bar Azafrán Vamos a coger El arroz El arroz está aquí Ojo al dato Ojo al dato Si nos pide Vamos a tener un pelín más Un pelín Un pelín como dicen ahí En Asturias Un pelín En concreto en Gijón Estuve en Gijón Estaba aquí de vacaciones Súper contento Estuve ahí Conocí a Gili Un camarero muy majo Estuve ahí Me vendió muy bien Del centro Del centro de Gijón Al lado Tienes algo a la playa Disfrutando Muy bien Muy bien Y allá pues un pelín No sé qué Y cuando vas para allá Te queda el acento A los sitios que vas ¿No? Te da un saludo A Julia A Kili Allá Tiene un restaurante Se comía muy bien Económico Muy bien Vamos a un poquito Un pelín Un pelín Cuando nos pide un pelín Echamos un pelín De rama De espirulina ¿No? Espirulina Que pide Que pide Que pide De verdad Tenemos aquí el arroz Esperando el arroz Arroz bio Arroz ecológico Una fina capa De arroz Sobre 23 lagostinos 12 de ellos Marcados Con un golpe de pimientas Poca en una cara Y otros pelados Que están ya introducidos En la playera Donde Cabezas y cascas Hemos utilizado al principio Con el romero Para crear un aceite Con mucho sabor Dos ramas de romero Abundantes En un buen aceite De espirulina Espirulina Alga Una microalga Muy potente Con muchas propiedades Beneficiosas Para el organismo Para los seres humanos Sí señor Eh La espirulina El alimento de la NASA De los Astrolautas Ahí está Me ha sido todo el tirón Eh Bueno, bueno Eso ya está ahí Donde quiero que esté Vamos con el arroz Vamos a distribuir El arroz Con un poco de tembleque Así con un poco de Parkinson Por todo Ahí está Por toda la tallera Y dejamos Dejamos ahí Dejamos un momento Así como está echado Lo dejamos voy a enfocar Si puedo Ahí va Lo dejamos un minuto Un minuto Un minuto Un minuto El minuto tiene que ser Ahí Ahí va Joder Arroz integral Ahora vamos a mezclar No he movido tampoco He echado la pizca de azafrán encima Y no he movido nada Veremos Porque aquí me está esperando La espirulina La tengo ahí Ahí está La espirulina Que nos está esperando a todos Que vamos a hacer una paella verde Pero natural Natural Con mucho sabor Mira, mira, mira Como empiezas ahí el humo Tenemos ahora El microalga Tenemos 10 gramos 10 gramos de espirulina Natural Nos está bien Todos los siguientes Las almejas Buenísimo, eh Con 200 gramos Para una paellera De cuatro personas Vamos bien, eh El arroz Porque si no No sería paella Sería arroz Importante Ahí Vamos a coger La espirulina 10 gramos Vamos Mirad Vamos Vamos Verde 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 A que sabe la espirulina Alga Alga Total Vamos a mezclar Aquí disfrutas Con una buena botella de vino Sin condiciones Disfrutas Luego te quedas ahí En Olímpico Con los dioses Guau Con la vez Si me da tiempo a enfocar Me da tiempo a enfocar Es un poco Me da tiempo a enfocar Ahora Hostinos, eh Ay, ay, ay La paella Y la asa Bueno, bueno Vamos a ir a medir el agua Que la tenemos El delpidor Está calentita Venga, vamos El chorro del pilar Que no falte Ahí está Vamos a cubrir Por entero Echar Que cubra el arroz Limpiar Y bueno Tenemos que poner aquí A tres juegos El toque No Es algo que no había escrito No El toque mágico El toque bueno Lo cogemos la paleta Y mirad Metemos aquí por abajo Y Limpiamos todos los ingredientes bien Es momento De saludar A ver las gafas de sol De toda una habitación Que lo vamos a saludar ahora Momento Momento exacto, eh Hay que cubra bien el arroz Este tapado con el agua Vamos a echar un pelín más Un pelín, un pelín Un pelín El pelín, el pelín El pelín de Estudiando, ¿no? El pelín así, ¿no? Vamos a ver Ahí Vamos Entonces la tengo que pasar A tres juegos Y vamos a dejar un poco En el centro Ahí Vamos a dejar ahí Un poco en el centro Vale Ahí estamos Verde, verde Lo que dice Verde, ¿no? Verde Yo he dicho que era verde Bahía verde De langostinos, ¿no? Sí Esto se ve Lo tengo aquí puesto Para dos mensajes Y se me ve Pues Es retardado Estoy moviéndolo a la paella Fíjate, ¿eh? A ver si se ve Yendo al móvil No, no Estoy echando agua Fíjate, ¿eh? Fíjate dónde estoy Estoy Lejos, lejos Lejos, lejos Bien, bien Bueno, os voy a enfocar ahora ¿Cómo va? Vamos a dejar ahí Luego vamos a ponerle a tres juegos Para que se haga por todo Claro Como La paellera es muy ancha No me abarca todos los fuegos, ¿no? No me abarca todo Todo lo de la paellera El fuego es más pequeño Entonces no me da todo Pero luego pongo tres fuegos Y se maten entera Vamos a ver Vamos a ver Luego Más tarde vamos a ir poniendo De aquí a cinco minutos Vamos a poner el angostino Vamos a ir Igual un poco más tarde Con la decoración, ¿no? Si lo hacemos que mover un poco La decoración es importante, ¿no? Y luego que esté bueno ¡Ah, ah, 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 ah! Saludad a las gafas de sol Dentro de un habitáculo Vamos a saludarlo Saludó muy grande, ¿eh? El de Mostacho Habitáculo Gafas de sol Nada, un par de pizcas de sal Que coca ahí ¿No le veis? Mirad, 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 mirad Vais que se vaya haciendo Hay que darle más caña, ¿eh? Le voy a dar más caña ahora Bueno, y esto Para la decoración Los tenemos marcados Ahí, marcados Con el aceite de la calavera Pero está mirando, ¿eh? A todos que estéis ahí La calavera de espirulina, ¿eh? Un oro líquido El oro líquido español Por excelencia Ahí está, ¿eh? Bueno, tenemos aquí La planta de la Navidad Qué bonita, ¿eh? Ahí, ahí, ahí Esto ya otorga A la casa Pues armonía 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 es la palabra Que otorga, ¿no? Ahí está Mirad Las almejas El langostino pelado Buah Increíble, increíble El arroz bien metido por dentro Y ahora vamos a dar Fuella Fire Fuego Vamos a colocar bien esto Ahí Ya que hay ruido, ¿eh? Y que vaya Luego se tiene que ir moviendo Bueno Ahora va Cogiendo Ahí a ver, ¿eh? No tocamos No tocamos, no tocamos nada No tocamos nada No tocamos nada No comemos Como está Conforme está Es que este arroz Integral Le cuesta más Vamos a echar un pelín, un pelín Lo que son 750 mililitros de agua Echa un pelín Nada No Ahí Y ahora ya Podemos ir colocando el langostino El langostino que está para decorar Un saludo Siempre A las rafas de sol dentro de un habitáculo Vamos a colocar Langostino A ver si me deja A ver un momento De ir decorando Esta paella, ¿no? Joder, me da pinta Paella verde, ¿eh? Paella verde Guau Mira que sonido, ¿eh? Mirad La paella verde, ¿eh? Para toda la nube Luis Mira, ya hemos hecho la decoración Con los langostinos La paella de langostinos Sí, señor Podemos ir moviendo por aquí Un poquito Tiramos un poco Sin quemarnos, claro Ahí está Joder, qué bueno, ¿eh? Qué buena pinta, ¿eh? Y con esto Pues ya disfrutamos Disfrutamos De verdad De verdad De verdad De verdad De verdad Era buena, ¿eh? Guau Ahí está Paella verde Que como se hace una paella verde Aquí la tenéis Para todos vosotros, ¿eh? Sí, señor Sí, señor Ahí está Un pelín más de agua Arroz integral Ahí Eso es lo que tiene en directo Se te va la luz Se bajan los plomos Y eso es Para la paella verde Palla Palla verde de langostinos Sí, señor Sí, señor Bueno, 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 bueno Tenemos aquí la crema La crema La crema antiviral Antiviral Sí, señor Antiviral Bueno, me voy a enfocar un poquito la crema La crema antiviral Ahí tenéis la crema Antiviral De calabaza, ¿eh? Esto, pues bien Pues esto está cojonudo Bueno, pues vamos a ir A ver cómo va La voy a cantar a ver si está hecha Vamos a Que ruble Circularmente A tres juegos No podemos tampoco Hacer magia Vamos a ver Vamos a ver Hay gente que la mete en el horno También para que se haga El sopa rat El sopa rat El sopa rat Está duro Está duro Vamos a alemán Que tire Que tire mi chas Vamos a ver si nos han dejado algún comentario Tengo la centralita llena de mensajes No voy a gasto La centralita Pues Ahí me veo yo Estoy hablando Fácil Está por de cocina Este es como los rechicotes, ¿no? Con corazones Con corazones Con corazones Un poquito más de agua Un poquito más de agua Venga Porque le está costando Vamos a Vamos a poner un litro de agua Fácilmente Al arroz integral El arroz integral es que es la hostia Vamos a ser cautos Y Y Pues con el trapo Topar Topar la 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 De la Paellera Porque si no nos quemamos Eso es Aún le falta Aún le falta Se ha apagado Ahí Venga va Fácil 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 Vamos a ir ahí 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 Vamos a entrar Es que esto no está sencillo como parece Ahí Sí señor Fuerza La fuerza de los dioses Están con nosotros Aquí desde Cocina Europea Para toda la nube Abarcando todo el sistema Sí señor No podía ser menos Hace tiempo que nos hemos ido Pero hemos vuelto con fuerza Y Bueno Es que hay un nuevo trabajo Una trayectoria Tengo que decir que voy a presentar mi libro dentro de poco Mi libro de cocina Y bueno Lo presentaré en tu vis aquí para todos vosotros Está apartado Escribiendo el libro y así Libro de cocina Interesante A mí me parece muy interesante Pero bueno Eso ya lo dejo Yo no puedo hablar por los demás Entonces No sé si me gustará Me gustará Bueno Yo a mi estilo ¿No? A mi estilo Y bueno Muy pronto Muy pronto Muy pronto Para el año que viene ya Estamos ya Arrojando que nos vamos este año Para el año que viene Si Dios quiere Pues bueno Estaré mi libro de cocina Que no voy a decir nada Que no voy a decir nada Y ya Bueno Ya lo podéis encontrar en Pues yo creo que en Amazon También lo podéis encontrar Y en muchos sitios Yo os diré dónde Y Y bueno Interesante Y Sobre todo Muy bueno Ya os diré Yo no voy a decir nada Pues que está liado con el libro El libro de cocina Importante ¿No? Y ya Ya cuando salga la luz Os salgo un ejemplar aquí Y os diré Os enseñaré un poquillo ¿No? Y os diré dónde Podéis comprarlo Si os interesa Y Y todo el rollo ¿No? Bueno Sería buena época ahora Para ir a haberlo puesto Pero no No ha sido el caso No he podido O nada Para 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 comunión O yo qué sé O las bodas Las bodas de De plata O de oro O de O las primeras No sé Los regados Ahí Vamos a ir dando de vuelta Que se haga por todos Por todos lados Es que El vidro es más difícil Pero bueno Se va a hacer Se va a hacer Se va a hacer Porque Hasta que no se haga No No paramos El alimento Los astronautas De la NASA Los que van ahí 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 Es que El arroz integral Es muy potente Muy duro Es auténtico Es auténtico Sí señor Hay una fina capa Una fina capa Para crear el socarrat Ahí con fuerza Ahí la La costra Ahí El toque del romero Lo vemos por aquí El romero Mirad el romero La planta Joder Buenísimo Buenísimo Si hablamos De la espirulina La microalga Unas propiedades Acojonantes Ahí Ahí Que fluya Vamos a mover Un poco Ahí Ahí Hay que ir moviéndolo Eso es De langostinos Ya se ve Ya se ve Bueno pues Podéis comentar algo Si os gusta Lo que sea O algún Alguna Alguna duda Que tengáis O algo Mirad el aceite Aceite De Aceite De Espirulina Ahí está La calavera Que os está mirando Mirad Mirad Os está mirando Buenísimo Buenísimo Bueno ahí tenemos el apio Que hemos utilizado ahí Luego os enfocaré Luego pondremos ahí el final Los platos que hemos hecho hoy Bueno esto es Esto es jengibre El ajo El apio Vamos a ir por ahí Mirad 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 sociales ¿Qué mal oye? Voy a quemar Ahí 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 Arroz No Lo Ahí Bien Aquí tenemos A Jinshen Jinshen Ven aquí Ven Saluda Quieto Quieto La pata, la otra, tumba, ya te has muerto, pum, 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 muy bien, ahora corre, vete a la ventana, vete, corre, corre, corre a la ventana, voy a probar, a ver, estará duro, este arroz, es de los más puñiteros que hay, eh, a ver, a ver, a ver, a ver, si, si, con diferencia, duro, duro, se quedó dicho, hago un poco la del centro, ahí, ahora de pasarla al centro, vamos a ver, vamos a poner un litro de agua, eh, fácilmente, 200 gramos de arroz, un litro de agua, le enfoca por aquí, como si por aquí, esta es la planta de la navidad, ¿no?, la tenemos ahora, vaya, que no me está dando el trípode, mirad, y bueno, vamos a enfocar aquí las calabazas, 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 aquí están las calabazas, mirad, 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 qué maravilla, eh, esto me gusta tenerlo, eh, esto da vida, da vida, la verdad que bastante trabajo, eh, y esto, pues bueno, ahí, que tengo ahí al fondo, laurel, romero, esto lo cojo yo en el campo, para cocinar, para las infusiones, buah, buenísimo, buenísimo, ahí tengo macromero, ¿ves?, y ahí está la paella, que veremos, lo que le cuesta hacerse, eh, una grasa integral, bio, de los más duros que hay, eh, esto, ya os digo yo, ahora tengo en el centro, a solo un fuego, vamos a enfocar de cerca, que se aúne un poco la cámara, que trabaje, que trabaje, ahí, eso es, ¿esto qué es?, romero, un poco, sí señor, ahora sí que ya está, se está haciendo, me quedan un poco, vamos limpiando un poco los bordes, todo lo que colamos, esto, tiene pinta, de finish, eh, en el final, wow, qué bueno, eh, increíble, eh, muy bueno, bueno, al día verde de langostinos, y crema antiviral de calabaza, para toda la plataforma twist, para toda la gente que está en las cámaras, que nos, que nos ve, sí señor, qué bueno, vamos a ver, 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 como la payera con cuidado vemos aquí cuando os voy a enseñar aquí tenemos la crema antiviral al lado bueno, esto es lo que hemos hecho hoy parilla verde de langostinos y crema antiviral de calabaza vamos a voy a poner aquí la paella que me llamo aquí se puede tapar con las dos carmas de las fotos finales vamos a poner una calabaza si puedo porque está pesada bastante la calabaza no vamos a ir vamos a ir vamos a poner aquí la calabaza hemos hecho crema antiviral de calabaza a ella verde de langostinos y yo creo que no podía ser no podía ser menos entonces correr ahí y esto está que ten vamos a dar un poco lo que me voy a hacer me voy a ir con las fotos finales fotos finales buenísimo os voy a enfocar os voy a enfocar todo esto todo el tinglao y nos vamos a ir gracias por estar por acompañarnos aquí en un directo aquí en twist haremos más platos y bueno comentarios todo lo que queráis bueno nos estáis aquí en las calabazas y bueno os voy a enfocar para que veáis todo y bueno les voy a poner las fotos finales y nada un placer muy grande vamos a ver cómo ha salido buenísimo paella verde de langostinos ahí está menuda estampa estampa total mirad ahí tenemos la paella con la calabaza la calabaza y la crema antiviral ahí está crema antiviral de calabaza con la calavera oro líquido de espilulina sí señor vamos a ver vamos a hacer un repaso un repaso bueno de ahí con las ramas de romero que da un toque espectacular y aquí tenemos ahí prevalece el ajo con la pimienta qué bueno buenísimo mirad muy bueno qué bueno qué bueno la plataforma twist twist tv sí señor y ya veis que tenemos aquí una crema antivital de calabaza una paella verde de espirulina para todos vosotros nos vamos a alimentar como los grandes dioses de olimpo y vamos a ver la luz con cada puchada con cada bocado de estas maravillas vamos a estar en el olimpo con los dioses sí señor nos vamos con un tremendo saludo para todos vosotros volveremos muy pronto y felices fiestas de parte mía y de ginseng mi mascota que ya la habéis oído ahí administrando el programa agarrando volveremos muy pronto hasta luego cocina europea cocina fenomenal trabajando con las plantas aromáticas no hay otra igual lo mismo te hace un chuletón que te cuece una cor cocina mágica y sensacional pone empeño a cocina para que todo salga fenomenal para que todo salga fenomenal su ayudante guadalupe le graba entre los dos solo un equipo super profesional si te gusta la cocina suscríbete al canal cocina, cocina europea cocina fenomenal cocina fenomenal cocina fenomenal cocina fenomenal cocina europea cocina europea cocina de la nueva era cocina el gran cocinero fran que cocina a su manera que cocina a su manera la ayudante guadalupe reina de la cocina cocina que le ayuda a todo lo que puede en esa hermosa cocina cocina europea cocina europea cocina de la nueva era la nueva era el amigo fran que cocina a su manera cocina europea cocina internacional con esos hermosos